¿Qué tal amigos de Cancún Chani Contra Ponto Noticias? Hoy en el estudio tengo al diputado Luis Alegre, que es por la visita del diputado. Al contrario, un placer estar aquí contigo. A un poco más de un año haber subido a puesta de diputado, ¿cómo se ha sentido? Bien, ha sido un periodo muy interesante, una agenda legislativa muy intensa. Han habido muchos cambios en el país, en el cual, fíjate que yo me considero diputado, constituyente de la cuarta transformación del país. Estamos en un punto privilegiado en el sentido de que estoy viendo la transformación del país con mis propios ojos. Me siento junto al coordinador de la bancada de Morena, la vicecoordinadora. Entonces, el lugar donde estoy también es donde se está moviendo toda la operación de la Cámara de Diputados. Los diputados somos mayoría y tengo una de las comisiones más interesantes del Congreso, que es, fui electo por las diputadas y los diputados para presidir la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Ese es un gran honor que llevo con mucho orgullo, pero con mucha humildad. Y, pues, me pone en una situación cuando han habido tantos caños en el país, especialmente en el sector turístico, que, pues, hay que ir cambiando con los paradigmas, ¿no? Estar al frente de una gran religiosidad como era de Turquía, estar al frente de ello. Y ahora estar al frente de la nación, otro rollo. Sí, 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 mira, yo lo estoy viendo, pues, tú sabes, somos empresarios. Yo me lo he pasado peinando el Estado para arriba y para abajo. Y algunos diputados se les dicen, oye, ¿por qué andas en mi distrito? Le digo, pues, hazlo tú también, ¿no? Y si sabes que soy empresario, ¿para qué me invitas, no? ¿Para qué me invitan? No, el tema es que hay que verlo de otra... Yo creo que la política ha cambiado. Ya no se puede ver de la misma forma que se veía antes. Yo creo que estoy convencidísimo que chamba mata grilla. Yo prefiero no grillar, prefiero trabajar, sacar adelante lo que tengo con creatividad, con energía. Eso sí, todo el mundo me dice que estoy no activo, sino hiperactivo. Pero no he parado desde que entré. ¿Por qué? Porque yo tengo una encomienda muy clara. Aparte, el presidente López Obrador me dijo, quiero que seas diputado. Me puso en la lista de los diputados plenominales de la tercera circunscripción. Eso es un gran honor, pero es una gran responsabilidad que yo la necesito cumplir cabalmente. Y por eso he estado trabajando tan arduamente. Pero aparte me nace, me nace, me encanta estar con el pueblo, me encanta estar ayudando a los más necesitados. Esta es una plataforma que te abre muchas puertas precisamente para eso, para ayudar a la gente más necesitada. Acabamos de terminar el año pasado una caravana donde tradujimos la constitución del Estado de Quintana Roo en Maya. Ya si no se van a hacer nada más, eso ya es un legado en el Estado, el tener nuestra constitución en Maya. Pero eso representa mucho más. Representa el hacer más pareja a la justicia, para quienes no hablan español. Yo le heredé a mi padre un cariño y un respeto muy especial hacia la comunidad maya. Y por eso estoy haciendo lo que está en mis manos, para asegurarme de ayudarlos a salir adelante. Son una comunidad muy noble, con una riqueza cultural tremenda, unas tradiciones impresionantes, una sabiduría también, que si tuviéramos nosotros el conocimiento que tienen ellos, tendríamos menos incidencia delictiva. Realmente tenemos mucho más nosotros que aprender de ellos que ellos de nosotros. Entonces, el tema es que te abren las puertas para llevar a cabo estos proyectos que son trascendentales. La Diputación, hicimos esta caravana, le dimos servicios médicos gratuitos en zonas rurales, ¿no? Las ciudades son rurales a casi 20 mil hermanas y hermanos mayas. Eso se dice fácil, pero no lo es. Una cifra importante. Y requiere de mucha coordinación, de muchas personas, de mucha gente de bien, que se sumaron a ese proyecto. Culminamos esto con la entrega de la constitución en un evento masivo en la ciudad de Chetumal, donde estuvieron más de 8 mil personas, donde tuvimos representación cultural de todos los municipios del estado del Quintalarró, en este evento que le llamamos el Cato Ocho. El Gato Ocho, que quiere decir que se reparta. La intención es eso, que se reparta la bondad de estos eventos y generemos más actividad turística hacia el sur del estado. Generemos también una avenida para que los artesanos puedan vender sus artesanías directamente al consumidor, sin los coyotajes, que también generemos, pues, fíjate, la guelaguetza en Oaxaca, que eso está moldeado alrededor de la guelaguetza, fue creada hace 87 años. ¿Cuántas tradiciones no hemos perdido nosotros en 87 años? Muchas. Entonces, lo que te digo es, estamos generando una avenida para preservar la cultura y el folclore del estado. Estamos también buscando una feria, más bien un festival internacional que genere actividad económica en Chetumal. La guelaguetza recibe 20 millones de pesos por parte del Congreso del Estado para promover y organizar la guelaguetza. Reciben 17 millones de pesos en la venta de boletos. Le dan más de 27 mil boletos gratuitos a la comunidad oaxaqueña, para que ellos puedan ver la guelaguetza de manera gratuita. Pero genera una derrama económica de 420 millones de pesos. Esa es la mitad del presupuesto de Chetumal, de Otompe Blanco. Entonces, eso es lo que estamos queriendo aspirar. A tener una tradición, presentamos a través de la diputada Reina Durán, antes de que ella fuera presidenta de la JUCOPO, una iniciativa que decrete que el 18 de septiembre sea el Día de los Pueblos Originarios de Quintana Roo, para que esta fecha se vuelva a celebrar año tras año. Si no, alguna vez ha sido uno de sus grandes aciertos. ¿Con qué se ha quedado gana el diputado? Dice, esto quiere ser otro, pero aún no lo logro jugar. Pues mira, me gustaría llevarle, por ejemplo, entregamos la constitución maya en Fitur, en España, con la intención de promover turismo hacia la comunidad maya. Lo que yo quiero cuajar son dos temas. Una, generar alfabetismo en las comunidades mayas, en maya. Y dos, traerle el desarrollo económico también a las comunidades mayas. Actualmente, para que la derrama económica llegue a las comunidades mayas, alguien se tiene que ir a trabajar a la Riviera Maya o algo así, pero ya no, cuando regresan ya no son los mismos. ¿Pierden su esencia? Pierden. Ya dejan de hablar maya, les da vergüenza hablar maya. Yo lo que quiero es, al contrario, traerme al turista a la comunidad maya y que quien se haga cambiado sea el turista. Claro. ¿No? Que haya tenido esa experiencia que me ha tocado vivir, en carne propia, de convivir con nuestras comunidades mayas, que es una experiencia sumamente rica. Son gente muy noble, muy generosos, y realmente tenemos mucho que aprender de ellos. Diputado, usted fue electo invitado a Morena para participar. Correcto. ¿Se ha afiliado? ¿Se ha afiliado? ¿Se ha afiliado a Morena? Actualmente no es posible afiliarse a Morena, porque el padrón está cerrado. Incluso, parte de lo que se tiene que resolver es la apertura de este padrón, la depuración del padrón y la reafiliación de los interesados. Yo he encantado en afiliarme con usted, cuando exista la posibilidad, acaba de haber una reunión donde tuvieron a designar a Alfonso Ramírez Cuellar, un compañero diputado, como dirigente interino durante cinco meses, pero esa asamblea o esa reunión no tuvo el rigor que marcaba el Tribunal Electoral ni los estatutos de Morena. Actualmente la única que sigue presidiendo del partido de Morena es la secretaria general en funciones del presidente, que es Jacob Polensky. Si en algún momento llegara a quedar en manos de Alfonso, yo creo que estaría también en buenas manos. Pero ahorita están generándose unos... Jaloneos. Jaloneos internos que yo creo que generan confusión, lejos de generar claridad. Obviamente necesitamos que el partido lleve a cabo lo que estableció el Tribunal Electoral cuando canceló la elección de las asambleas estatales. Entonces, es importante que las cosas se hagan claramente, si bien esto generó algún tipo de desgaste mediático sobre el partido, obviamente ya es la quinceañera con la que todo el mundo quiere bailar. Es el partido que está en gobierno. Somos el partido que tenemos la mayoría en el Congreso y en el Senado, en muchos congresos estatales, incluso hay hasta gobernadores también de Morena, que no se diga que tenemos el presidente de la República, que es de Morena. Pero sí, por eso yo creo que está generando tanto interés de muchas gentes de empoderarse de este partido. El partido también tiene que madurar, tiene que escalar a las siguientes etapas, porque ya somos el partido gobernante. Claro. Recientemente estuvo el senador suplente, aspirante a la dirigir a los destinos de Morena, Alejandro Rojas. En unas declaraciones dijo que hay una disputa interna entre dos contendientes a nivel de lideresa, Jair Kupolesky y... Berta Lujan. Y Andrés, Berta Lajana. Y dijo, claramente también dijo que los que habían llegado al poder que no se creyeran que ganaron ellos, que ganó AMLO. Estoy totalmente de acuerdo con él. Fíjate que a mí me da mucha tristeza oír gobernantes o diputadas o diputados que me digan es que yo le digo tantos votos a Andrés Manuel. Qué mal que se te olvide tan rápido cómo llegamos a donde estamos hoy. El partido Morena no existía hace cinco años. El partido Morena y todos los que están en el partido Morena hoy, más del 95% estamos aquí gracias a Andrés Manuel. Gracias a la figura y el liderazgo del presidente Andrés Manuel. Los que dicen que le aportaron votos a él están ahora sí que negando la cruz de su parroquia y yo creo que hay que ser más humildes en el sentido y reconocer cómo llegamos. Recientemente le preguntaron a Mara Lesamason la cuestionaron demasiado y dijo una frase mi único pecado es haberme metido en la política. ¿Haberme metido en la política? Sí. Creo que dijo otra cosa, ¿no? Pues yo no sé cuál sea su pecado yo no voy a yo no soy para yo no soy nadie para juzgar a nadie pero lo que sí hay que ser también humildes en el sentido de que si hay críticas al respecto del desempeño pues hay que hacer lo mejor para mejorar y no defender sino decir bueno si algo está mal hay que buscar cómo corregirlo yo creo que por ahí tendríamos que empezar pero yo no soy nadie para juzgarla. Hoy lo que parecía increíble para muchos quizás hoy fue presentado los cachitos de boletos para la venta de la biopresidencial ¿Qué opinión le merece? Pues yo voy a comprar el que va a ganar ¿Dónde quieres que te invite? No, el problema es que hay que hacer con un avión tremendo avión imagínese lo que ha causado que la que ha causado es para muchos bromas para muchos tomarlo con seriedad Pues yo te diría que este avión ha sido un gasto mira no podemos tener un gobierno rico y pueblo pobre totalmente Muchos empresarios dicen no es que no no somos pueblo pobre es que déjame llevarte a donde yo si he visto miseria déjame llevarte a las zonas irregulares de aquí de Cancón No, aquí hay un cinturón de miseria no tenemos no tenemos que irnos muy lejos para ir para ver este este tema de la pobreza el tener un avión de 150 millones de dólares no es necesario yo mira yo difiero de cierta forma con el presidente yo creo que si es importante que el presidente tenga como moverse más allá de las aerolíneas este comerciales sin embargo yo creo que el avión pues deberían de rentarlo generar recursos generar ingresos eso sí yo creo que sí se podría si están los papeles en orden y está el mantenimiento del avión en orden y todo pues si alguien lo quisiera rentar y generaría utilidad para el gobierno ¿por qué no? ¿por qué no? pero ahí te va yo creo que ese avión fue demasiado para un pueblo que tiene tantas necesidades ¿cuántos hospitales no pudimos haber construido con 150 millones de dólares? ¿cuántos medicamentos no pudimos haber comprado con eso? ¿cuántas unidades de radiación para radioterapia pudimos haber comprado? entonces hay que medir las necesidades del país con los excesos de la cúpula de la cúpula entonces yo creo que tenemos un presidente sumamente humilde que está dando el ejemplo si bien tal vez el país un presidente debería cuidarse más con más seguridad lo que tú quieras y dice el pueblo me cuida ¿por qué? porque antes la guardia presidencial el estado presidencial era muy costosísimo y él prefiere que todo ese cuerpo militar se regrese a cuidar al país yo lo entiendo a mí me gustaría cuidar más a nuestro presidente está pisando muchos callos pero también está dando el ejemplo y ese ejemplo tiene que permearse porque para que la corrupción funcione la cúpula tiene que ser el receptor principal de esa corrupción pero cuando la cúpula dice y el ápice de esa pirámide dice aquí no en medio empiezan a exhibirse aquellos que dicen y ahora ¿para dónde mando esta corrupción? ¿para dónde mando estos recursos que antes se los tenía que mandar al jefe? entonces yo creo que el presidente López Obrador está cambiando al país el país lo estamos viendo cambiarse enfrente de nuestros propios ojos y esto es algo que le vamos a poder decir a nuestros nietos yo me acuerdo un México que antes existía esto, esto, esto y esto y nuestros nietos van a decir no entiendo explícame eso es lo que queremos para nuestro país heredarle a nuestras generaciones futuras un México cambiado un México próspero un México donde hay más clase media no haya tanta pobreza haya más empleo menos incidencia delictiva ese es el tipo obviamente lo que queremos es que México prospere pero desde abajo fíjate que la teoría económica te dice que si elevas el salario mínimo generas inflación no sucedió al contrario los niveles inflacionarios de México están en niveles que no hemos tenido en 20 años sin embargo aumentó considerablemente en 2019 y va a volver a aumentar en 2020 el salario mínimo y eso pues a quien beneficia pues a la gente más pobre que no tiene nada a la gente que menos tiene se dice que la cuarta transformación se va a poder palpar se va a poder ver en 4 o 5 sexenios yo ya lo estoy palpando yo ya lo estoy viendo mira los diputados antes tenían una bolsa de dinero eran mini gobiernos se les daban 50 hasta 80 yo he ido hasta 80 millones de pesos por periodo para proyectos como ellos quisieran gastárselo de ahí salían los moches ¿no? ¿actualmente? actualmente no existe eso no existe servicio médico privado yo no tengo vehículo especial de la cámara yo voy y me voy un nuevo en taxi un transporte público te digo ya lo estamos viviendo esa cuarta transformación la estamos viviendo desde el congreso sí, claro excelente diputado ¿algo más que nos quiera agregar? pues nada te felicito me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues les agradezco que me hayan abierto las puertas y aquí ya entretuvimos a tu camarógrafa mucho gusto gracias por la visita igualmente amigos de Cancuchan y Contra.Noticias el diputado Luis Alegre nosotros hasta la próxima entrega ¿tú? 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 Gracias por ver el video.